Leyes de Kirchhoff Vamos a ver, tú tienes un circuito ¿Vale? Que tiene sus pilas su resistencia, por ahora solo va a tener pila y resistencia Después se me explica más No, no, no te creas Entonces a mi lo que si me preocupa de esto no es no es Esto ¿Sabes lo que me preocupa? Esto me llama W1 No La matemática que hay que despejar R1 ¿Tú qué asignatura te ha cogido para el año que viene? Química María, química Química y biología Química y biología Biología prepárate para un pollo Y ahora tú las intensidades Lo primero que tienes que hacer es poner las intensidades Tú puedes poner las intensidades como te dé la gana ¿Vale? Entonces yo voy a poner que esta Se va a llamar I1 y va hacia aquí Esta se va a llamar I2 y va para acá Y esta se va a llamar I3 y va para acá Por cada rama Hay una intensidad Una rama, otra rama, otra rama ¿Ok? Y yo creo que te voy a explicar la regla como a mí me da la gana ¿Vale? Creo que te va a quedar más claro Creo que mi forma es más... Tú tienes que poner cada malla en el sentido que tú quieras Yo tomo el sentido de las agujas de reloj Como positivo ¿Vale? Y ahora tenía dos reglas Una era que las intensidades que entraban O la suma de las intensidades que entran Es igual a la suma de las intensidades que salen ¿Estamos de acuerdo o no? Esa era una Y de ahí sale una ecuación I1 Que pasan por los nudos Que pasan por los nudos I1 sería I2 más I3 ¿Vale? Y esta que me la acabo de inventar yo ¿Vale? Ya que te voy a decir ahora me la acabo de inventar La suma de los voltajes es igual a las intensidades por la resistencia Porque yo lo valgo ¿Pero es verdad? Sí ¿Entonces no te lo inventas? Bueno Yo no lo he visto así Yo cuando me lo explicaron hace 25, 26 años Era así Ahora la han cambiado Era así O la suma de los voltajes es igual Sí Entonces yo digo En cada malla No, en cada malla ¿Vale? Esto es una malla ¿Vale? Como la veis a malla Entonces yo digo ¿Qué voltaje hay? Entonces menos más Menos más Pues está Este voltaje Que como va de menos a más En este sentido Que yo tomo como positivo Va a ser positivo 6 Adiós Espérate A ver si ahora no va a valer 6 menos 12 Que es la suma de los voltajes Este va de menos a más Positivo Este va de más a menos Porque este es el sentido positivo Sería menos 12 Es igual a la suma de la resistencia Entonces De la intensidad por la resistencia Esta intensidad va en positivo ¿Vale? Porque va en el sentido que yo tomo Sería I1 por 2 Y esta también va en positivo Según yo la he cogido ¿Vale? Sería 4 por I2 De esta manera Mucho más lógica Y mucho más Más fácil Eso es la traducción De la intensidad De la suma de las intensidades Que estamos multiplicando De todas La intensidad I1 por su resistencia I1 por su resistencia I1 por su resistencia Pero porque va La intensidad En el sentido Que yo tomo como positivo Sería Menos 6 Sería menos Y esto también sería menos Sería todo al revés Pero al final La ecuación es la misma Porque los signos Los cambian Ya está Bien ¿Vale? Vale, pero al revés sería Menos 6 Es igual Bueno, no Menos 6 Más 12 Igual a Menos 2 y 1 Menos 4 y 2 Si fuera para el otro lado Porque las intensidades Serían opuestas Y esta 3 cuartos de lo mismo Y 2 por 4 Más O sea, sería sobre 4 Y hago lo mismo Con esta malla Empieza a medir Y digo Hay un voltaje Que es de 12 Pues 12 Es igual a Esta Sería positiva Según esto ¿No? 6 y 3 Y esta Sería negativa Porque esta va Y 2 va para abajo Y esto va para arriba Menos 4 y 2 ¿Y el 6 era el voltaje De los primer De la primera No, el 6 Es la resistencia Esta Entonces esta es positiva Porque va así Y esta es negativa Porque va así ¿Vale? Esto A mí esto Soluciona un montón De problemas de signo No tienes que darle Tantas vueltas No, no Eso lo supongo yo Me va a salir bien Porque si lo hago al revés Me va a salir Cambio de signo todo Como si lo cambiara De miembro Pero me va a dar igual Entonces siempre Supone que va así Y va haciendo las cuentas Los voltajes son positivos Si van de aquí a aquí Y las resistencias Son positivas Si van en el sentido Que yo tomo como positivo Y si van para el otro Como aquí Es negativa Entonces ¿Cómo resuelvo esto? Pichi Que es aquí Donde yo voy Lo que a mí me preocupa Pues muy fácil Porque sustituyo Y1 Voy a poner El otro resumidito ¿Vale? Menos 6 Igual a 2Y1 Más 4Y2 Y 12 igual A 6Y3 Menos 4Y2 Entonces yo lo que voy a sustituir Es esto Aquí Y1 Lo voy a sustituir aquí ¿Vale? Y me queda Menos 6 Igual a 2 por Y1 Que sería Y2 más Y3 Sería 2Y2 Más 2Y3 Hay que ver Fast yendo a la gente Porque multiplicado Y2 más Y3 Por 2 Y1 es Y2 Más Y3 Vale Más 4Y2 Y luego me queda Y abajo Y ya me queda Una ecuación aquí Arriba Normal Sería 6Y2 Más 2Y3 Igual a menos 6 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Más 6Y3 Igual a 12 ¿Por qué método lo hago? Reducción ¿No? Porque están ahí alineados ¿M? Reducción Están alineados ¿Qué está alineado? No sé Que están ahí Y Y2 Con Y2 Y3 Con Y3 Sí, pero Y que Y que Por reducción Era que multiplicaba Este por 3 Por ejemplo Y le restaba Por eso Por eso A eso voy Que si no te acuerdas Te lo tengo que explicar Entonces lo voy a dejar así Te voy a explicar las maneras ¿Qué?